Vale, pues unos ajustes más por aquí y esto debería estar ya, a ver, vale, bueno, voy a despertar a los demás que ya hay que preparar todo para la fiesta de fin de año, a ver, estarán durmiendo todavía, es que yo soy muy madrugador Vale, pasamos por aquí, oye, ¿por qué demonios a veces hablo normal y a veces no? Y a veces estoy deforme y a veces no, es algo bastante extraño, la verdad, voy a despertar primero a Masi, a ver, vamos, a ver, aquí, ¡Masi! 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 ¡Masi, maldita sea! ¡Masi, se ha quedado dormido editando! ¡Masi! ¡Masi! ¡Ay, está corrupto el archivo del vídeo! ¡Se me ha editado mal! Elías, ¿por qué estás aquí? Pues ya es bastante tarde, ¿no? Habrá que despertarse para desayunar y todo eso Ya, ya, ya... ¡Ay, Dios mío, ahora tengo que grabar! Elías, Elías, mira, espérate un momento, me ha llegado un correo nuevo, que tengo que poner el reto de likes, dice Elías ¿Lo dice el correo o el ordenador? Sí, sí, no, el ordenador, o sea, el correo del ordenador Ah, vale Bueno, da igual, que tienen que dar el like en menos de dos segundos, Elías, para llegar a los 4.000 likes en este vídeo, o si no, o si no ¿Qué pasa? Este será el último año antes de que la Tierra se destruya ¿Que este es el último año? ¿El 2018 es el último año? Sí Ah, pues yo quiero vivir un poco más Tenemos que llegar a 4.000 likes y no, este será nuestro último año, Elías, Elías Vale, 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 pues, eh... Bueno, vamos a despertar a todos los demás, ¿puedes grabar después o...? No tendrás un donut de esos en la cabeza, ¿no? Eh, ¿por qué lo dices? ¿Por mi gorro? Sí, porque parece como la bandeja de los donut, al revés Te lo has ganado Vamos a despertar a Pancry y a Nacho, anda A ver... Se me ha humido la lengua, Elías No pasa nada, se te pasa ahora en un rato Es que no me gusta que me insultéis A ver, Pancry 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 Mira, mira, mira Mira, una novia, Pancry No, no, ¡eh! ¡Hala, es verdad! Mira, hay una novia ¡Le gustan papos! ¡Novia, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Novia? ¿Dónde? 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 Pancry, que es broma, Pancry Pancry ¡Ay, Dios! ¿Pancry? No, no hay nadie Ya, es que era una broma Pancry, que no... ¡Pancry, no lo siento mucho! ¡Era para que te despertases! Ya se me ha vuelto por la lengua bien ¡Hola, Pancry! ¿Qué tal? Mira, aquí está Elías Que parece lo de los donut, pero al revés Pero con eso no se juega Es que si no, no te despiertas Vamos a despertar a Nacho, venga, vamos a hacerle alguna troleada Vamos a trolearle, vamos a trolearle El Ignacio Espera, despacito, despacito Espera, espera, espera Madre mía, mira, siempre se deja toda la historia al abierto Voy a grabarlo, voy a grabarlo Vale, vale, vale ¿Le doy con el taser? Dale con el taser, sí, 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 sí Mételo un dedo mojado en la oreja Mira, le tapa la nariz, mira, mira Le tapa la nariz Y cuando se despierte le doy con el taser Quita, quita, quita ya, aparta, aparta, aparta Aparta, 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 aparta ¿Qué, qué, qué, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no me puedo mover bien? Nada, te hemos dado un calambre Es lo que pasa con la cena de pizza Oye, tengo una pregunta, Nacho Espera, ¿Qué te pasa? ¡El taser! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me han dormido las piernas! ¿Qué pasa? Mejor así estás a mi altura, que soy un poco bajito A ver, te venía a preguntar justamente por eso Porque a veces soy de un tamaño normal Y a veces estoy deformado Y a veces hablo así Y a veces hablo con mi voz normal Yo, 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 yo sé Es como las mega evoluciones de Pokémon Pero es que solo me pasa en su casa A ver Tiene que haber una especie de mega... Es que mira ¿Sí? Es que mira Tú sabes que yo le echo de menos, ¿no? Ya, pero es que eso no tiene nada que ver No, sí tiene que ver Porque sabes que le echo de menos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ah, pero ¿qué tiene que ver eso? Venga, pues vamos a desayunar Pero... Oye, no, 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 Nacho Pero Nacho, ¿puedes contestarme solo una pregunta? Es... Se contesta con sí o con no A ver, ¿qué queréis? Mira, tengo pizza, carne y patatas... ¿Cuántas veces os he dicho que no os dejéis la puerta abierta? O pimientos... Os pueden entrar a robar O palomitas... O donuts Pues que catatas de Nacho Si roban es roban a Nacho No sé... Ahí va... Están tocando justamente el timbre Un momento, voy a abrir Ve preparando algo, yo qué sé, chocolate o algo de eso Vale... A ver quién es... No nos interesan biblia Hola... ¿Qué tal? Venía aquí a desayunar y trae tartita ¿Tartita o tortita? No, que... Tartita, tartita Vale, pues entra Pasa, pasa Lo que pasa es que venía por aquí y hay una cosa extraña Ahí... De repente... Ah, sí Es verdad Lleva un par de días aquí Creo que lo ha puesto a Nacho Un momento, le voy a preguntarle Ah... Oye, Nacho Y así es como le dice Pah, sí, percutí Qué buena historia de fantasía Oye, Nacho ¿Qué vas a hacer eso, eh? Dime Que a Sel le ha extrañado, ven El reloj este que pusiste otro día Ah, hola Sel ¿Qué reloj? ¿Ese? ¿El que se ve ahí desde aquí? Tío, pero pedazo de tarta, ¿no? Hola Sel, estás muy guapa Mira, la tarta me recuerda a la cabeza de Lía ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Qué no lo has puesto tú? Yo no... Yo no he puesto ningún reloj gigante ahí Ah, pues es Masi seguro Masi ¿Qué pasa, Lía? Hola Sel Masi, Pantri, venid, salid ¿Qué? Dime ¿Qué pasa? ¿Quién ha puesto de los dos el reloj? Ojalá sea algo así de bonito, pero... ¿No es vuestro? No, no, no Ojalá hacer algo Madre mía ¿Seguro? A ver si lo has puesto tú y estás trolleándonos No, yo no he puesto eso, os lo juro No, yo solo trabajo en el laboratorio Vale Espérate A lo mejor deberíamos ir a echarle un vistazo Es que yo daba por hecho que lo había hecho Nacho, la verdad Vamos a ver, chicos Vale, pero esperad, esperad Tenemos que ir armados por si acaso No sabemos lo que puede pasar Venid a mi habitación un momento Pues qué reloj más guay, ¿no? Pues hombre, dale ahora bastante bien Donde lo pueden matar, básicamente Bajad a mi habitación A ver... Hola, Elías, estamos aquí Vamos a... Por estas armas Por si acaso... Si tenemos peligro, te lanzamos a ti Elías, ¿qué hay aquí detrás? No hay nada Toma Esto para ti Ir recogiendo un arma cada uno Vale, yo quiero ¡Bien! Toma, esta Tomas, él, esta es pequeñita como tú Ah, tonto Ah, sí, dame una Para mí lo malo... No, no es mala De hecho es la más potente De un tiro puedes matar a cinco personas que estén alineadas Toma, y esta para ti Nacho, que te gustan las escopetas Oye, y si las personas son personas un poquito más, ya sabes, delgadas En plan, que pasan hambre En fin, venga, vamos Vamos a ver qué es ese maldito reloj Vale Eh, oye Pero, ¿estás seguro que ya debemos ir? Pues hombre, habrá que ver lo que es Si no lo habéis puesto ninguno de vosotros Sí, pero un reloj gigante aparece a nada Y vamos a ir a ver qué demonios ocurre en él o qué Venga, moveros y estad muy atentos Por si acaso pasa algo Chicos, formación tortuga Que yo no he hecho el testamento ni nada, eh Oye, ¿dónde está Masi? Yo tampoco Estoy intentando poner esto a funcionar ¿A funcionar el qué? Que tiene el mismo aceite una castañuela Venga, vamos, vamos, venga, vamos a ver ¿Tienes cerebro? Pero no entiendo qué está haciendo Te tiene el mismo aceite un pomelo ¿Qué me has dicho Pancry? No, ha sido Nacho Oye, yo no he helado Ha sido Elías Yo no he hecho nada Elías, deja de decirle cosa a la niña ¿Dónde estás él? Está llorando Está aquí Quiero matarlo, ¿dónde está? Está ahí detrás de ti Toma Vale, a ver Bueno, pues, este es el reloj A ver, ¿qué hacemos? No sé, pero ¿dónde está el maldito Masi? No entiendo nada Mira, ahí está Estoy aquí llegando Pero que el arma está encajillada Que no recarga ¿Qué dice de arma? No funciona Esto es tonto Esto no tiene entrada ni nada Venga, habrá que encontrarla Espera, Elías Yo tengo una manera de encontrarla Mira ¿Cómo? A ver Uy Ahí ha sonado como hueco Espera ¿Sí? Eso suena diferente Sí, mira ¿Qué? Ya está ¡Vamos, chicos! ¡Armas, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Esto qué es? Oh cielos, es una escalera Espera, voy a cerrar por si acaso ¿A dónde llevará esta escalera? ¿Escalera hacia Teravitia? Eso es el puente, tonto No lo sé A ver dónde lleva esto Yo estoy subiendo Oye, ¿por qué no hay un ascensor aquí? Llegamos antes Eh, Elías ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí hay un problema Ya estoy llegando Ay, Dios mío, cuantas escaleras Ostras, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ay, Dios mío Eh, Nacho, ¿estos son misiles termonucleares? Tierra-aire Eh... No me digas que... Vale, no toquéis el láser, por favor No toquéis el láser ¡Maldito! ¡Maldito Kim! Ay, tengo miedo Hay un cofre No puedo tocar el láser, de verdad Mira, y se puede subir hasta arriba Mira, de momento es de día Eh, Elías Hay cosas aquí A ver ¿Pero qué es esto? Voy a leer el libro A ver Vale, procurad que no se haga de noche A ver, decisión final ¿Decisión final? Habéis sido los elegidos para salvar o destruir el mundo En la caja fuerte se encuentran los explosivos más potentes que se hayan creado jamás Y en cuanto habéis entrado al reloj, ha comenzado una cuenta atrás para que exploten ¿Qué? ¿Cómo? Podéis escoger entre abandonar el reloj y que el mundo explote en mil pedazos O quedaros para reforzar la estructura y que solo exploteis vosotros dentro del reloj ¡Claro! Para que la explosión no afecte al resto del planeta Vosotros decidís Pero... Pero hay que proteger al planeta de la destrucción ¡Pancry baja! ¡Chicos! ¿Qué? Hay muy buenas vistas ¡Pancry no saltes! ¡Pancry no eres muy joven! ¡Laser Rangefinder! ¿Qué es esto? ¡Agárrame, Cell! ¡Ah! ¡Vale, chicos! ¡Id debatiendo! ¿Qué hacemos? Eh... ¡Damos la vida por él! ¡Nacho! 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 ¡Nacho democracia! ¿Pero qué te piensas? ¿Que estamos en otro país o qué? Espérate, voy a subir un momento ¡Id hablando de eso! No sé qué es esto Yo voto por... Yo voto por proteger el mundo Eh... Vale, yo por cierto... Voto por proteger el... Oye... Que te he escuchado, eh, Masi Yo tengo un sueño Yo no he dicho nada A ver, voy a mirar... Que soy Andaluz Que la sienta me la ha saltado Eh, chicos... ¿Qué ocurre? Eh... Chicos, creo que los lásers apuntan a todo el sitio que va a ser destruido Y desde aquí se ve... ¿Qué? ¿Qué se ve desde aquí? ¡Maldita sea! Tu casa, Nacho Se ve tu casa directamente ¿Cómo? Sí, lo estoy viendo ahora mismo Maldita sea Vale, baja No me... No me... Baja, baja, rápido, rápido Bajad, bajad, bajad Nacho, tienes que ir a tu casa y salvar las cosas que más te importan ¡Ey, ya voy! Vale, chicos, habéis tomado una decisión o no, ¿qué hacemos? Sí, vamos a proteger esto Venga, abrid el cofre Vale, rápido Tenemos trabajo que hacer Coged un stack cada uno Vale, ¿dónde lo colocamos? Hay que reforzar la estructura Yo qué sé, ponedlo por aquí, así Pero... ¿Estás seguro? No toquéis el láser, eh, por Dios Espérate un momento ¿En esta caja fuerte es donde estaban los explosivos? Maldita sea que es verdad Ahí va ¡Oh, ciervos! Vale, vale, vale ¡Oh, cielos! El temporizador está... Espérate, voy a poner el cronómetro Vale, chicos, solo nos queda un minuto, rápido ¿Un minuto? ¡No, un minuto! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Reforzar! No puede ser, no puede ser ¡Rápido! 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 ¡No lo sé! ¡Ah, sí! ¡Lo que podáis! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Cel, de verdad! ¡Tienes el mismo CI que una castañ... ¡Una almeja! ¡Ya está! ¡Deja de insultarme! ¡No te letas con mi amiga! ¡Maldita sea! ¡El tiempo se acaba! ¡No, no podemos pelar entro! ¡El, quiero decirte algo! ¡Rápido! Y es que... Eh... No tengo pelo ¡Vale, chicos! ¡Elías, cuánto queda! ¡Maldita sea! ¡20 segundos! ¡Vale, voy a terminar de poner esto! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Va a explotar! ¡No! 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 ¡Va a explotar! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡8! ¡6! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡0! ¡0! ¡ay! Chicos, estoy muy mareado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Hay que salvar el mundo rápido, chicos ¡Elias, cuidado, vas a morir! ¡Elias, te están apuntando como una pistola! ¿Dónde? ¿Dónde? Que te estoy bromeando. Que todo está bien. No, relájate. Tranquilo. Que sí. Que va a explotar el reloj. ¿Qué reloj? Estaba ahí. Ahí. Se veía desde aquí. Que no, que era muy alto Y había explosivos dentro y teníamos que salvar el mundo Porque si no iban a explotar Venga ya Elías, déjate de tonterías Si explota pues explota la casa de Nacho Y ya está, y todos contentos Elías No, iba a explotar el mundo entero Ana Elías, escucha Pues lo juro, porque me duele tanto la cabeza Estabas en el laboratorio Y te desmayaste por algo, cualquier motivo Te habrás sentado mala radiación O habrás olido algún gas Está todo bien Oye, ¿quién me ha dado esto? Yo no, ha sido él O sea que estaba trabajando Y me he quedado desmayado Claro, está todo bien, chiquitín Vale, en fin Bueno, muchas gracias amigos Pero juraría que estaba ahí Un momento, chicos ¿Qué? Tengo algo raro Tengo algo raro en el bolsillo ¿Qué es? Chicos, ¿qué es esto? Oh Dios mío Oh Dios mío, rápido al laboratorio chicos Vamos, 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 corred Elías tendrá razón Tengo algo raro en el bolsillo Tengo algo raro en el bolsillo